Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mirjian y en este caso vamos a tratar de descubrir lo que hay detrás de las antiguas civilizaciones y no tan antiguas. Teniendo como referencia desde antes del Imperio Urarto, desde esos antiguos pobladores de esas montañas gigantescas habitaban. Y vamos a ver cómo se relaciona desde el alfabeto armenio con la tabla de Mendeleev, la tabla periódica. Cómo se puede ver la influencia en toda Europa, en Inglaterra, si Armenia creó el alfabeto inglés. ¿Y qué pasó con Enki? ¿Qué relación hay con el monte Ararat, Enki, Anu y la guerra armenia en la parte radioactiva del Ararat? Muchos secretos, muchos misterios. Esta es la primer parte. No se lo pierdan. Estoy seguro que el alfabeto armenio y su idioma se remontan a la civilización anterior al diluvio, aproximadamente 12.000 años. Pero no se detiene ahí. Nuestro lenguaje tiene las medidas del cosmo. Posiblemente puede remontarse al principio de los tiempos. Cuando digo al principio, me refiero a millones de años atrás, quizás miles de millones de años atrás. El misterio del alfabeto armenio. Medprop Mahout creó el alfabeto armenio. Ayvoden en armenio. Curiosamente, el alfabeto creado por Mahout tiene mucho que ver con la tabla de Mendeleev, la tabla periódica. Averiguamos cuál es el misterio detrás del alfabeto armenio y cómo realmente estos dos MT y el alfabeto están vinculados entre sí. Por ejemplo, tomemos la palabra Gol, el alfabeto armenio tiene cuatro letras. En orden alfabetico, esas letras son la vigésima cuarta letra, la vigésima novena, la decimoquinta y la undécima. Si se suman estos números, 24 más 29 más 15 más 11, da 79. 79 es el número de oro en la tabla de Mendeleev, llamado Aurum. Lo mismo sucede con la palabra Silver y así sucesivamente, con varios elementos de la tabla periódica de Mendeleev. La tabla de Mendeleev. La tabla de Mendeleev. crearon los armenios el alfabeto inglés la suma del valor alfanumérico en el alfabeto inglés es 351 que se reduce a 3 más 5 más 1 igual a 9 la suma del alfanumérico del alfabeto armenio es 4 9 8 6 0 4 9 más 8 más 60 27 2 7 2 más 7 9 ¿Cómo se creó la palabra inglesa eternidad? en el idioma armenio éter se escribe éter antiguo francés éter latín éter griego éter la estrella el valor numérico alfanumérico en inglés el valor alfanumérico en inglés 5 28 5 por 18 72 mil 7 más 2 9 coincidencia la luna el valor numérico y no 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 Enki, Ea, Aia, es el sol de Anu, el principal jefe de los Arunaki, de donde provienen los armenios, porque de ahí viene del Alarat, que es una parte radioactiva con magnetismo, provienen los armenios, cuando después del diluvio, Noé y sus descendientes, Jaik, proveniente de la rama del linaje de Tagorma, se situó en esa zona. El toro del cielo aparece en la epopilla de Gilgamesh, después de que Gilgamesh molestara a la diosa Ishtar, ella convence al padre Anu de que enseñe al toro del cielo, a la tierra, para destruir las cosechas y matar gente. Sin embargo, Gilgamesh y Enki matan al toro del cielo. ¡Suscríbete al canal!